Buenas tardes Y vimos que el acceso al volcán estaba cortado Y encontramos a Sushi, que es la encargada de cuidar a los niños Y nos ha pedido ayuda para recuperarlos Y ahora vamos a usar sus poderes de pez para recuperarlos En el episodio anterior creo que no los llegue a usar Un segundo, así Vale, mira Paper Mario bajo el agua, no me lo creo Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio Vamos a buscar a los niños Y tenemos una Star Piece Ok Estoy un poco raro porque este episodio lo debería haber grabado ayer Pero ayer no pude Así que bueno ¿Y tú quién eres? Oh, ¿qué pasa? Gracias por despertarme Esta isla es muy buena, genial Es el lugar perfecto para una descansada A la temperatura perfecta Soy Bobul Mi trabajo es llenar el mundo de flores Genial, ¿verdad? Quiero que tomes mi semilla ¿Qué me pasa? Son las once de la... Ah, no está lista No está... ¿Cómo que no está lista? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo... ¿No tengo espacio alimentario o algo así? ¿Cómo que no está lista la semilla, bro? ¿Cómo no puede estar lista? ¿Ahora? ¿Está lista ya? Vale ¿No está lista la semilla? No está lista la semilla de puta madre, ¿no? Tú, tú, tú Vale, pues continuemos nuestro viaje Ah, vale. Creo que esto es después y tal Vale, vale Vale, o sea tenemos que seguir por la izquierda, ¿no? Sí, por la izquierda Ok, pues seguimos explorando la isla Yoshi No, no, era la isla Lava Lava La isla Lava Lava Ok, pues continuemos Tu, 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 escucha a alguien durmiendo Me voy a disculpar porque estoy un poco resfriado Así que voy a sonar ahora mismo Eso debería ser suficiente por un rato Y me he fijado que hay un niño Yoshi ahí arriba Así que luego os quejaréis, eh Vale Creo que me tendría bien Goombario Eh, el episodio anterior Se me olvidó guardar Así que tuve que empezar desde la parte donde dejé el episodio anterior al anterior Que más o menos con los colores le estaban dando una paliza Así que no he saltado esos combates porque me da pereza Así que no tengo tanta experiencia Pero que me habían dado 10 Star Points, como mucho Un Spear Guy, 7 de vida, 3 de tal Y dependiendo de donde apunta el lanza Tengo que saltarles o pegarles con Smart Tissue Vale, vale Pum Pum Ah, mierda Ah Dios, es que me apuntan en la entrepierna, loco Vale, vamos a ver No debería haber hecho esto con Goombario Que ahora el tío este va a estar así Voy a, voy a usar a Watt Porque creo que Watt pega en diagonal O sea, creo que Watt no pega en ninguna dirección O bueno, voy a Voy a usar a Sushi ¿Qué va a hacer este ahora? No, no llamas a Más Peña Ah, vale, no Entonces te voy a Ah, no, que sí, que sí, Más Peña El hijo de Remil Vale En este caso vamos a usar Pum 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 Y ya estaría Pum Vale Y se muere Vale Disculpadme un segundo Ahora sí Venga Estoy listo Ay, Dios mío Si me ha squirt Vale Vamos a ver Vale, vale Tengo que Mantenerlo y soltarlo Ah ¡Hostia! Joder, me ha asustado eso, eh ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Está desnudo! Vale, vale Cuando pierden su lanza Se vuelven Shaggy normal Probablemente me había dicho eso Como Mario Pero es que me da pereza leer Me da pereza leer Soy un criminal Soy un criminal, gente Me da pereza Vale Soy un criminal Madre mía No cabe en la primaria Uh, ¿qué es esto? Powerquake Ah, es como el Hammer El Quake Hammer Pero más fuerte, creo Vale Uh, uh, uh Un bloque de mejora De compañero Yo era mejor a mis compañeros La verdad Ay, no estoy muy imaginativo Con los comentarios Ah, creo que sé Quien está llorando Si esos lloros son a Yoshi Let's go Eh Anda, mira Un atajo Vale Vale Pues Let's go ¿No? A ver Mario Si fuese por aquí Vale No está el Yoshi Ah, está en el árbol Ah, por favor No está el Yoshi Ah No Hostia La clásica Toca solo arbusto Y te ataca Uh, ¿cuánta vida Tienen estos bichos? No lo sé Pero Pero es hora de usar A mi star Favorito Skolar Creo que era Skolar Este Venga Haz lo tuyo Skolar Mientras yo me vuelvo A sonar Por si un mocoso ¿Cómo es posible Que no los haya matado? Requiero explicación Ahora mismo, eh ¿Cómo es posible Que no los haya matado? Quita siete Ignorando la defensa ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no los he matado? ¿Cómo siquiera Estáis vivos? O sea Os acaba de quedar Una puta starstone Bueno Recuperas lo tuyo Joder Tres Pensaba que Gastaba menos esto Venga Puedo mostrar gas Anda Menos mal No tienen diez de vida Menos mal Pero tienen ocho No, ocho star points Bueno Continúo Pues creo que está Encima del árbol Yo sí Me voy a guiar Por los lloros Son igual En todos lados Pero sí Creo que está aquí No, aquí no está ¿Eh? ¿Dónde está el Yoshi? Escucho a mi izquierda Lo escucho muy a mi izquierda Está aquí dentro ¿Dónde está el puto Yoshi? A lo mejor está ahí arriba Y soy tonto Ya está Bueno, pues sigamos Mario Coge al pesando ¿Qué? ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú tú 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 tú? ¿Lo está ahí? Ah, no sé Vale Fuck Yo no sabía si saltarles O pegarles ¿Sabéis lo que sí sé? Hacer starstone Ay, yo soy muy vago No estoy para grabar hoy Y además el capítulo Lo grabé hace una semana Y tampoco estaba para grabar ese día Tengo que arreglarme Mis rutinas de grabar Tengo que arreglármelas Porque estoy hablando Justo cuando estoy reventado Estoy hablando justo cuando estoy reventado Y no hago un comentario En plan Todo guapo En plan Podré pasarme Paper Mario Sin respirar Está ahí Luego, claro Luego me muero Y es culpa mía No es culpa mía Es mía Es mía Vale Vamos a mejorar a Shushi Porque ya la tengo Y no me gusta O sea, la acabo de conocer Y ya me cae mal Vale ¿Quieres mejorar? Sí Es el único que puedo mejorar ¿Cómo estás, pa? Súper rango Me alegro por ti Vale Pues sigamos ¿Desde dónde está llorando El puto niño? Pensé que esto es un enemigo O sea, no me engañas ¿Qué yo estaba haciendo Shushi? Hostia Mucha agua Esto me lo veo Uy Mierda Quería 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 Saltar muy rápido Porque va a ser una trampa Pero el primero fue una trampa De la que no podía saltar rápido Vale Voy a irme a un barrio No, voy a irme a un bet No voy a irme a un bet Ah Vale Pues se queda a un bet Por ahora, ¿eh? ¿Qué por aquí? Coño Vale Y el pass Y no sé cuánta vida tiene Mierda Tiene como seis, ¿no? Da igual Power Bomb No me creo que sigan vivos ¿Qué les pasa a estos bichos, tío? Son mortales o algo Puma Venga A ver, a ver, a ver Hostia Ah Me ha chupado Ay, Dios Me ha cuta pulmones débiles Por la mañana Le llamaban Yo debería grabar a las cinco Y algo Gente, a las cinco y media A las cinco y media de la tarde Perfecto, grabo Lo que queráis A lo mejor A lo mejor Podría probar grabar A las diez Hostia Sí, increíble, ¿no? Ah, y se parte Bueno, o sea De hecho Le da el martillazo Más poderoso Vamos Vamos Voy a Primero voy a explorar Lo que había a la derecha Porque tiene pinta Que había algo interesante Ah, a lo mejor no era el camino Pero da igual Quiero verlo A lo mejor me lo salto Me salto algo Que debería No saltarme A ver, vamos Sushi Vamos O sea, que tú puedes Vale, por aquí No ha pasado a ver nada Vamos a ver Pero aquí arriba Soy como un helicóptero, tío Helicóptero, helicóptero No me sale No me sale Con mi voz de De hormiga No me sale Pum No me jodas No me jodas Ay, ay, perdón No me jodas Hermano ¿Por qué me haces esto? Tú eres No, mando Me sirve Pum 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 No necesito subirme la defensa Ahora mismo Necesito a Cooper Aunque para ser justos Para ser justos Sabemos que tienen más de Más que siete de vida Así que Bueno, tienen más de seis Tienen más de seis Así que lo suelen serían usar la Bombet Si me voy a volver a cambiar Me voy a usar la Bombet Mejor A ver, Bombet Haz lo tuyo Tampoco me quieren gastar todo el FP Pero es que Si puedo subir de nivel Antes de que se me gaste todo Perfecto Un poco de mi Maxime ahí En plan Usa todos los recursos Y que se recupera automáticamente el juego El tema es que no estoy llegando Bueno, a ver Si también me gasto el refresco Ese que me sube el FP Ahí ya deja de ser culpa del juego Empieza a ser un poco culpa mía también Queda aquí Turro, turro, turro Había un bicho ahí raro Por eso he soplado Porque había un bicho raro Y aquí un Yoshi Lo estoy escuchando Oh ¿Puma? No ¿Qué hago con esto? ¿Bombet? Asumo que es un bet Haz lo tuyo, Bombet No veo que tengo que hacer con esto Hermano Deja de llorar un rato ¿Sabes? ¿Qué hago? Ah Había que pasar por el lado Vale Aquí Hostia, ahora para ponerle la voz a este Se me está yendo la voz Y después de encontrarme Salud Tienes por venir a sacarme Pues ahora puedo Esa ha sido el Yoshi, eh No yo Esa Dialogo canon El Yoshi tiene El Yoshi tiene Es un fumador Compulsivo Y tiene problemas de voz Y tose mucho Eh Puedo buscar a más peña, ¿no? Vale What? Ahora mismo eres un poco inútil Yo lo siento Me gustas mucho como compañera Pero O sea Quitar 5 de vida está muy bien Por lo de que indoras la defensa y tal Pero está bien en las situaciones Donde los enemigos tienen defensa ¿Sabes? El resto de situaciones Prefiero a Bombet A A Cooper A A todos excepto a ti ¿Sabes? O sea No es nada personal contra ti What? Pero Oh Damn Pumba Es como te cargas un bicho Pumba Y Pumba ¿No había una medalla para siempre saber la vida de los enemigos? No sé Vale Vamos a hacer Tú 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 Me gustaba poner los puñitos Vale No, va a hacer fotosíntesis No No se llama así ¿Vos llamaba lo de duplicarte? No me acuerdo Pero lo acaba de hacer este bicho Me voy a matar a su amigo Tres Cinco Seis Siete Ocho Dudo que tenga más que nueve Let's go Me ha jugado hoy Vale Vamos a pegarle un putillazo Que luego no se pueda levantar Y no he gastado FP ¿Verdad? Ah, sí he gastado Pero bueno, da igual Quiero subir ya el nivel Para recuperar ese FP Please Vamos a ver Me da para un powerbomb Pero estos bichos sobreviven un powerbomb Así que no sé cómo de buena idea Vas a hacer el powerbomb Bueno, siempre puedo A ver Siempre puedo coger Y usar un objeto de FP ¿Sabes? Que me recupere un poco de FP ¿15 FP? Para adentro Para adentro de una O sea, mira, mira Me voy a hacer el trucazo ahora O Puedo hacer esto Pero creo que esto solo le pega a uno En los RPGs Les pega a todos Pero, bueno, sí En los RPGs Me refiero a los de Mario y Luigi Vamos a hacer un powerbomb Y luego un PowerShell Vale Ahora me he matado a uno Aunque bueno, mira Podría hacer esto, tío Podría simplemente Hacer esto Pum He hecho 13 años O sea Ahora Maseola Como un hijo puta Y ahora hacemos un salto normal Con Mario Ya, como me den suficiente FP Para subir de nivel Si me curen los FP Si Bueno, si 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 Usa un powerbomb Pero Tenemos que Tenemos que gastar Este FP No podemos permitir Que Malgastar Haber malgastado Un objeto De FP Tío, que Que A ver Voy a asumir que Esto Es para ir para allá Y poner una cosa Esa estatua La cual no tenemos Aún Así que bueno Está practicando Asfixi autoenótica O que Hostia Se me está yendo a pato No Debería haber usado Por un momento Parecía que Iban a huir Uh Pusica de miniboss I like that Nah, pues sabes que Si esto es un miniboss Probablemente me dé suficiente Shit Para Para subir de nivel Así que vamos con todo ¿No? Vale Un solo enemigo Pum Eso es bastante Debo decirlo Eso ha sido mucho daño Vamos a ver Hay una mosca Jodiéndome ahora Quita coño Hay una mosca A mi cuarto Nada Todo el culo Este me gusta bastante El power Este es el power hammer No el hammer quake Super Quanken Quanken este Que me había puesto antes O sea Que me había cogido antes No me lo había puesto Hostia Pues tenía ese martillo Todo el rato Y no lo No he usado No me acordaba Pero había tenido un power jump No un power hammer He querido Pinchame esas cosas Y me voy a comerme Me ha bien Pusos armarme Mario Eh 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 Ahora No quiero que me veáis Vosotros los adultos A partir de ahora Yo no quiero hacer Cosas malas Aquí Quiero ir Un niño Bueno O sea Con esa voz No me fío Joder Tremenda voz De porreda Tiene De mi casa Adiós Al menos No es tan dolorosa Como otras Pero me falta uno Me falta el que estaba llorando Y no lo encontraba Bueno Qué pena ¿No? Habrá que ir Eh Voy a buscarlo rápidamente Que me quedan Me quedan 50 segundos Para acabar el vídeo Hostia Qué hijo de puta No acabar los 20 minutos exactos Como un cabrón Nada Me lo estoy pasando bien Vamos a Vamos a ir Si no me lo estuviera pasando bien Dejaría al niño abandonado Por ser solo en la jungla Pero me lo estoy pasando bien Así que vamos a continuar Ay Dios Era aquí ¿No? Me suena que era por aquí Era en esta sala ¿Por qué no está llorando más? Llora mamón Ah A lo mejor A lo mejor es por aquí ¿No? Está por aquí Ah Pensaba que iba a ser Un secret passage ¿Eh? Vale Pues ¿Dónde puede estar? Si fuera un Yoshi ¿Dónde me metería? Ah Vale Es que se escucha claramente Por aquí Tío No Va a ser otro enemigo ¿Sí? ¿Cómo odio estas plantas Tío? Ay No tengo No tengo En serio O sea En serio me estás diciendo No tienes para un PowerShell Ah Eso si has tenido Mala hostia ¿Eh? Pues mira Voy a dormirlos Voy a dormirlos Y voy a hacerme la de La del Mauricio ¿Vale? ¿Por cuánto tiempo Van a estar dormidos? Cuatro turnos Vale Pues os dije que me servirían los objetos algún día Y tú vas a ser bombé Vamos a hacernos el plan Para matarlos Lo veo un bofalta mientras duerme En plan Hoy en Art Attack Vamos a matar a unas plantitas Os guste o no Tú no vas a hacer nada O podríamos ser Cooper Voy a cambiar ya a Cooper Porque voy a Voy a hacer uno con Bombete Y uno con Cooper Porque os recuerdo que estos mamones Resisten dos Ahora hacemos Las siete Esta es la refresh La partida más táctica que he hecho en mi vida O sea Normalmente Yo me encuentro un enemigo Y hago Bomba Tormenta estelar PowerShell Por eso se despierten Por esto Bomba Lógica de los juegos Los duermen y no se despiertan Aunque le entiendan de hostias ¿Sabes que me iba a joder más el refriador? Pero Ah, me pico un ojo Vale Muy bien Y ahora por último Power Bomb Y listo Asesinados con estilo Ni me he despeinado Y ahora Subimos de nivel Let's go Y recuperamos Ups Para ser justos Tampoco me iba a subir la vida Y creo que no necesito FP O sea ¿Qué coño tengo de FP? O sea De PP Perdón No hay nada que me interese tampoco El Deep Focus O sea Lo pongo estos dos Si le pongo estos dos Voy a esquivar bastante Pero que tampoco Me interesa tanto Y este puede ser muy útil Mmm Na 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 Buen ardo Vale Continuamos Lo cuño aquí ¿Qué coño está Yoshi? ¿Qué coño está Yoshi? ¿Estará por aquí? Porque Vale, sí Se escucha mejor el sonido por aquí Pero no Por aquí ya no se escucha Es un fraude Es un fraude esto Yoshi, mamón Que te quiero salvar Que si no No puedo avanzar Con la historia Supongo Ah, supongo que es por allí Entonces No, no Pero es que se activa Al llegar a esta islita Entonces ¿Qué es esto? Coño, Mario Toma el puto Vale Toma el puto De toda la vida No encuentro al Yoshi Os lo juro Os lo juro No encuentro al Yoshi ¿Qué coño pasa con Yoshi? Joder Encima voy a tener que pelear Contra este derecho 32 veces ¿Me puedo ir? Y ya está No quiero pelear Contra este bicho Mario Huye Comando huir Por favor Vale Vamos a Masear como hijos de puta ¿Vale? Vale Perfecto Es fácil escapar de esto Al parecer Al parecer Supongo que será por la diferencia De nivel No, no, no No dejes monedas No dejes monedas No te creo No te creo Tengo que pasar a toda hostia Tengo que pasar Tengo que sacrificarme Estas dos monedas Estoy pobre cabrón Vale Ah no No me deja Si intentas huir Te vas a la mierda Vale Pues vamos a hacer algo rápido Voy a hacer Pues mira Voy a cambiar a Cooper Para la próxima Para hacer un Star Storm Pero voy a usar directamente Un Power Bomb Y luego un Un muñeco de nieve Un Power Block Porque luego Con dos de año Ya se mira Pum Estoy maltratando esto Es que los voy a extinguir Voy a extinguir Estos bichos Yo solo los voy a extinguir No, hombre Está el Yoshi Tío O sea, lo escucho aquí Lo escucho aquí Pero si le había dado la vuelta Esto antes ya Ya le había hablado Que tenía que hablar Desde este lado Tenía mucho miedo Que sí Que te calles Ya me das igual Madre mía Que Madre mía Que consuela este bicho Joder Joder Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Para hacerme saber Y hacerme saber Más vídeos como este Comenta Suscribíos Y activa la campanita Para no perder Ninguno de mis vídeos En el próximo episodio Pues le haremos la noticia A los Josh De que hemos recuperado A sus niños Porque no eran 3 No me acuerdo si eran 3 o 4 Pero bueno Yo soy Maguta Coño Me cago en todo Y Adiós Adiós